Este video está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis, si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal chicos? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, bienvenidos a Cards Survivors, una demo, un juego muy 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 early que tenemos ahora mismo en, pues eso, para testear en G-Round, ya conocéis la plataforma, la tendréis en la descripción, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda, me lo preguntáis, ya sabéis que es una plataforma de juegos indies en la que podéis ser beta testers, ganáis puntos y los puntos los canjeáis por premios. Sencillo, ¿vale? Cualquier duda, pues me lo decís. Es totalmente gratuito. Cada semana añaden dos y tres juegos y podéis probarlos sin total compromiso. Es mi único, bueno, mi único patrocinador, ¿no? Porque tenemos también Instant Gaming, también está en la descripción, tenemos dos. Ya os hablaré de ello esta semana, ¿vale? De Instant Gaming. Pero bueno, es mi principal patrocinador, estoy muy contento y muy agradecido por el apoyo que me brindáis, pues para tener estas oportunidades. Así que, un besazo y vamos a probar Cards Survivors, un roguelike que mezcla un poquito de Or Survivors con un deck building, ¿vale? Es una mezcla curiosa. Creo que es un juego español, si no me equivoco, así que interesante. Clasificación mundial no hay nadie porque el juego no ha salido todavía. Tenemos la demo en G-Round. Y poco más. Jugar. A ver. Sé que los gráficos al principio... Eh, no se ve nada. Vale, ahora sí, perdón. Había puesto el modo de captura de ventana en el OBS y no de juego, por lo cual no se veía un carajo. Pero bueno, ya está. Lo que decía, clasificación mundial no hay nada porque no hay nadie. Y jugar. Sé que los gráficos a priori, el aspecto visual del juego a priori, puede un poco decir ¡hostias! Pero tenemos una oportunidad, ¿vale? A mí no me importan los gráficos, nunca me ha importado. Ni nada parecido. Lo único que sí valoro mucho es el apartado artístico, que es muy diferente a los gráficos. Los gráficos pueden ser muy retros, muy 8-bits, muy 16-bits y da exactamente igual. Lo que importa es el apartado artístico, la personalidad que le das a... a lo visual de tu juego, ¿sabes? Por lo cual, por lo que juegos como, por ejemplo, el Loop Hero, o sea, ¿acordás el Loop Hero? Que es bastante retro. Luce muy bonito, a pesar de ser un juego tan pixelar y tan retro. Y bueno, como él, muchos otros, ¿vale? Casi todos los juegos pixelar de hoy día que podrían recordarnos a juegos de lo que sé, de los 16-bits y... ¿64-bits? ¿16-bits, no? 16-bits o 64-bits. Nos pueden echar un poquito para atrás, pero son maravillosos. En fin, lo que os decía, tenemos esta interfaz que creo que tenemos que utilizar. Rehacemos otra carta, a ver. ¡Ah, vale! Es como nuestro ataque, ¿no? ¡Ah! Y tiene cooldown. Nivel 1. Vale, añade una carta. Un rayo. Dispara 9 balas, dispara 7. Invoca un trueno. Quiero probar el trueno. ¿Y por qué se reinicia el mapa? O sea, esto dispara 1. Esto también dispara 1. Esto tira un rayo. ¡Ah! Esto dispara 2. No, disparó más. Dispara 3. Y sube nivel. Vale, complicado. Y cada vez que subes de nivel, ¿se reinicia el mapa? ¿Puede ser? Añadir una carta. Dispara 5. Y puedes eliminar también. Espérate, vamos a bajar un poquito de volumen que me está volviendo loco. A ver, rayo. Los enemigos son súper cute, ¿no? Vale, el rayo es un poco pochete, ¿no? Esta es la experiencia aquí abajo. Entonces, se trata de que no me den, ¿no? O sea, de que el enemigo llegue... Hostias. De que el enemigo no llegue, mejor dicho. Rayo. ¡Oh! Vale, el rayo pega a medio mapa. ¿Qué es esto? Energía triple durante 12 segundos. Haz clic en la carta que quieras añadir tú. Vale. 8 segundos. Pues esta, ¿no? La tocha. Y podemos eliminarnos ataques de 1, por ejemplo. ¡Ah! Sí, sí, sí. Es verdad. Puedo eliminarme ataques de 1. Esto no. Cuando estén más cerca, tiramos el rayo, ¿no? Ahora, por ejemplo. Un pochete. Vale, he subido a nivel. Voy a eliminarme... Disparo una bala. Me las quito. Las de una bala me las quito, que son una mierda. ¿Esto qué era? ¿Vale? Disparas una. Disparo tres. Disparo uno. Vale, la mecánica es sencilla. A ver cuánta profundidad tiene el juego. ¿Vale? Va, el rayo es got. Voy a seguir eliminándome las de una bala. No valen para absolutamente nada. Es mejor ciclar las buenas. Vale. Energía por 3 se referirá a la experiencia, ¿no? A ver. Energía triple de 12 segundos. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí también. Esto por aquí también. Oh, no. Espérate. ¿La energía es la velocidad que recargan las cartas? No, no. ¡Fu! Casi me dan. Disparas otra. Vale. Ya me quité todas las de uno. Hemos hecho bien quitándonos la mierda, ¿no? ¿Habrá bosses en el juego? Es que quiero saber cuánta profundidad tiene. Ya vienen enemigos más distintos, ¿eh? Aunque todos los enemigos parece que mueren de un hit. Sí, todos los enemigos mueren de un hit. Mierda. No tengo cartas ahora. Eh, socorro. Ahí está. Joder. Añadir car... Uh, ¿qué es esto? Disparas 7 cohetes. A ver. Ah, la energía. Claro. La energía se... Vale, ya entiendo. Cada... Cada gemita es la energía que consumimos. Ok. Tiene sentido. A ver los cohetes. Eh, los cohetes están rotísimos. Añadir... Energía doble. Dispara 3 cohetes. Voy a quitarme... Mierda. Dispara 3 balas. Fuera. Aunque tampoco debería quitarme todas las cartas de... De energía baja, eh. Igual es un error tremendo. Quitarme todas las cartas de energía baja. Porque mira, ahora estoy jodido, eh. Vaya hostia, me acabo de comer. Me han pegado dos hostias, pero oye, aguantamos. Ganas un punto de salud, recuperarlo, supongo, ¿no? Venga, vamos a recuperar el puntito de salud. Pues eso, no deberías quitarte todas las cartas de... De bajo coste. Porque si no te quedas un poco vendido, ¿no? Quizá estas de coste 4... Están un poquito de más. Hostia, estoy jodidísimo de energía, eh. Uh, estoy faquete cojones. ¡Ah! ¡Madre! Estoy muy jodido, eh. Estoy buenísima, estoy buenísima. Ganas energía un 10% más rápido. Esta recompensa solo está disponible en este nivel. Pues da verdad. Sí, no debes quitarte todas las cartas de coste 1. Buenísimo el cohete, eh. ¡No! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Vale, he perdido. Ha alcanzado nivel 11, jugué de nuevo, no sé qué. Vale, a ver. ¿Hay algún tipo de... No hay un... No hay nada, ningún tipo de... De desbloqueo fuera de partida. Qué pena. Ajustes, sangre, pixelar, pantalla, no pasa nada. Vamos a jugar de nuevo, a ver hasta dónde llegamos. Y hacerlo un poquito mejor. Esta sí que no me mola mucho, ¿sabes? La de disparar una bala, no. Esta sí, la de disparar tres balas sí que me la tengo que quedar. La de disparar cinco balas, está muy bien. Pero la de disparar uno sí me las quitaría todas. Vale, la de disparar uno sí fuera todas. Dispara tres balas perforantes... Cinco balas perforantes, de coste dos. Había un rayo ahí de coste cuatro, eh. Mira, esta que dispara tres de coste uno me parece la hostia. Hay que tener un equilibrio, ¿no? Dispara siete balas. Vamos a esperar que estén más cerca. A ver esto. Uh, la perforante es Dios. Vale, disparo una bala fuera. Voy a llegar a nivel 20. Dispara una. Esta dispara cinco. Esta dispara tres. A ver la de cinco. Buenísima, eh. La perforante, buenísima. Tres balas perforantes, el trueno, energía doble, cuatro segundos. Me va a llegar a la perforante, tío. Sin duda. La de coste uno es un... Encima la fallo. Perforante. Brutal. Es brutal la perforante, tío. Eh, otra bala afuera. Para que me lleguen las cartas buenas, ¿sabes? Ciclamos rápido. Esto por aquí. Y ya está. Dispara nueve balas. Es que por muchas balas que dispares, se frenan, ¿sabes? Se frenan al golpear a un enemigo. Entonces, eh... Nueve balas perforantes. Dámelo, cara de cojones. Pero dámelo, papi. Vale, esa de uno me la tengo que quitar también. Uf, qué rico, ¿no? Me recuerda un poquito a Peglin. Son mapas rápidos, que son así como... Más que un... ¿Cómo decirlo, coño? Más que un juego, parece un minijuego, ¿sabes? Nueve treinta. Voy a eliminar la de uno. Peglin es igual. Son pequeños escenarios. Con un par de enemigos. Un tablero, prácticamente. Y me mola un montón. La verdad. Las cosas como son. Voy a tirar esta. ¡Dios! Añadir una carta. Invoca cinco truenos. Esto es muy bueno, yo creo, eh. Invocar cinco truenos. Mamá. A ver, vamos a tirar esto. Buenísimo eso. A ver el trueno. Ah, pero pega muy bajo, ¿no? O sea, tienen la hitbox como muy cercana a mi... Aquí. Eliminar. Dispara tres balas. Voy a eliminar esta, la de nueve balas. Las tan caras, esas que se chocan, no me gustan. Prefiero perforantes. Si puedo conseguir únicamente perforantes, sería la hostia, tío. Brutal. Bien. Que se acerquen un poco, ¿no? Disparas nueve, disparas cinco perforantes. Venga, full perforantes. Voy a quitarme estas, si puedo. Me dejo las perforantes y me quito estas. Son demasiado buenas las perforantes. Ahí estamos. Buen tiro. A ver el trueno. Uy. Qué pocho eso. Perfect. Es que gastar en estas me parece una mierda, tío. Au. Rápido. Rápido. No tengo energía. 10 por ciento más de energía. Dale. Es que se complica, ¿eh? Se complica muchísimo. A ver. Full perforantes. Esto es, gente. Esta es la clave. ¿Veis? Las perforantes son dios. No hay otra. Son la hostia. Qué mal ha ido eso, ¿eh? Ah, estamos. Eliminar. Esta fuera. Full perforantes. No quiero otra cosa. Ya cuesta subir de nivel, ¿eh? Brutal. No quiero esta mierda. ¿Buena? Ahí estamos. No puedo eliminar. Energía doble. No es malo la energía doble, ¿eh? Es que cuesta cuatro, tío. Ganas un punto de salud. Venga, un puntito de salud. Quiero quitarme esta mierda. ¿Van más rápido los enemigos? Me lo parece a mí. Buena. Ahí estamos. Por favor, regenerar más rápido la energía ya. Ahí está. El trueno es... Decepcionante un poquito, ¿eh? Un poquito. Ganas un punto de salud. ¿No puedo eliminar cartas hasta que tenga la vida entera? ¿No puedo eliminar cartas hasta que tenga la vida entera? Me acaba de dar esa impresión, ¿eh? ¡Ah, mierda! Quería acercar lo máximo posible. ¡Ahí, bueno! ¡Ahí, bueno! ¡Ahí, bueno! El rayo me decepciona un poquito. Ciertamente. ¡No! Me equivoqué de... 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 De carta. Sí, no puedes eliminar cartas hasta que tengas la vida entera. ¡Venga! Los cohetes están bastante bien. Me faltan desbloqueos. Me faltan reliquias. Creo que reliquias estarían muy bien en esta clase de juegos, ¿eh? Reliquias estarían cojonudas en este juego. ¿Ahí está? ¿Socorro? ¡Bof! Eliminar. Gracias. Vale. Voy a eliminarme... Esto. Boses también me vendrían muy bien aquí. ¿Sabes? Creo que bosses estarían muy bien en esta clase de juegos. Con ciertas mecánicas. En plan que el boss te tira... El boss te tira proyectiles y tienes que romperlos para que no te den... ¿Sabes? Estaría bastante guay. Buena. Uy, tengo mucha escasez de energía. Bien. No sé ni cómo estoy aguantando, te lo prometo. Voy a llevar cohetes. Alguna reliquia que te dé más energía o más regeneración estaría increíble. Pero las perforantes, tío, son increíblemente buenas, ¿eh? Cada vez cuesta más subir de nivel. Veo a comer una hostia. Vale. Vamos a eliminar. Vamos a quitarnos este también. Quiero llegar al nivel 20, tío. Me gustaría mucho llegar al nivel 20. Buena. Buena. Dame esto, rápido. Ahí está. Un poquito de salud, va. Aguantar un poquito más. Quiero llegar al nivel 20. Lo dije, quiero llegar al nivel 20. Es mi objetivo, es mi meta. Los cohetes no son tan buenos como pensaba, ¿eh? O sea, estoy jodido. Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Nivel 19. Vale, está bien. A ver, como concepto, lo que nos está ofreciendo el juego no me desagrada nada. Creo que le falta fondo, le falta contenido, le falta desbloqueos, le faltan reliquias que puedas conseguir. Por ejemplo, cada 5 niveles, no. Cada 10 niveles u 8 niveles, más o menos, al ritmo al que avanza la dificultad. Creo que cada 8 niveles, o cada, bueno, incluso cada 10, podrías conseguir alguna reliquia, ¿vale? Las reliquias lo que hacen es mejorar tu personaje. Por ejemplo, la energía se regenera un 50% más. Uno más de energía. Las cartas cohete cuestan uno menos. Las cartas perforantes disparan un proyectil más, ¿me entendéis, no? Reliquias de ese estilo, que mejoran tu progresión. Luego, desbloqueos no estaría mal. Al acabar la partida, ganar X puntos y desbloquear nuevas cartas, ¿vale? Para obtenerlas en las siguientes runs. Cartas mejores cada vez. Desbloquear reliquias también. Voces, estaría muy guapo. Escenarios diferentes, más customizados, más bonitos, ¿sabes? Creo que hay un amplio espectro de posibilidades, de mejoras en este juego. Que, a ver, es una demo. Está muy, muy, muy early access. Esto es un beta testing. Pero espero que lo hagan, la verdad. Espero que lo hagan. Si alguno de los desarrolladores, si es español, me está viendo y quiere ideas, o las necesita, que me pregunte. Sin más, ¿vale? Que me envíe un correo y me encantaría sentarme a charlar con ellos, ¿vale? Para decirle, oye, si me ocurre esto, esto, esto. Juego roguelites desde que tengo uso de razón, ¿vale? Sé lo que quiero, un roguelite, y sé lo que no quiero. Y sé cómo mejorar un roguelite. A ver, hablo desde mi experiencia como jugador, no como desarrollador. Sé que hay cosas que igual no se pueden hacer. Otras que no son muy viables, etcétera, etcétera. Pero creo que este juego tiene un camino muy amplio de vertientes y posibilidades que puede tomar, ¿vale? Y podría acabar siendo un gran juego si añaden todas las cosas que he mencionado. La verdad, no quiero decirles cómo va a ser su juego, pero son mi idea como jugador. Así que nada, si queréis testear el juego, lo tenéis en G-Round. Pásate por allí. Lo tienes en el enlace en la descripción. Cualquier duda me preguntas. Espero que te haya gustado el vídeo. Deja tu pedazo de like. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.